No sé por qué siento que mi princesa está cerca. Claro, me deben haber caminado de noche. Eh, ¿alguna noticia del celular de donde habló Verónica, licenciada? No, Patricia. Seguramente Verónica lo apagó. No podemos localizarlo. Seguí buscando a mi princesa. Sí, Jesús. Vamos. Si me diste la oportunidad de conocerla, por favor, dámelo para que me haya encontrara. Sálvala. Ustedes sigan por allá a la derecha. Nosotros vamos hacia allá. ¡Suéltame, mamá! Ay, ya. Camine, ¿qué harás, Valentina? No quiero irme contigo. Pues tú te quedas de otra, niñita. Ahora, levámonos. ¡Hora de ti, eh! ¡Vamos! ¡Aquí, papá! ¡En un busco! ¿Oíste las buses? ¡Es Valentina! Sí. El grito viene de allá. ¡Rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Papá! ¡En mí! ¡En mí! ¡Princieta, ¿qué estás haciendo, Verónica? ¡No se acerque! ¡Suéltame! ¡Eh, ni un busco más! Mero, por favor. ¿Eh? ¡Suéltame, hija, por favor! ¡Déjame, fútame, mamá! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué lindas! Alma la anuncia y sonrilla la cualquiera. ¡Eh, eh! ¡Ya, Verónica! ¡La policía viene acercándose! ¡Vero, te estás poniendo en peligro y estás poniendo en peligro a mi hija! ¡Suéltala, por favor! No, Jesús. Valentina nunca va a ser para ti. Te lo advertí. Ten cuidado, Vero. ¡Ya te agarré! ¡Ya te agarré! ¡Ya te agarré! ¡Ya te agarré! ¡Ven! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡O no lo mejor, vino! долго, no lo siguiente por mí. ¡No te agarré! ¡No te agarré! ¡No te agarré! ¡No te agarré! ¡No, papá! ¿Estás bien? ¡Ya, estoy bien! ¡Vamos, venga, vámonos de aquí! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Ajárate! ¡Vamos! ¡No me agarré! ¡No te agarré! ¡No te garante! ¡No te agarré! ¡No te tapi, papá! Tranquila, eh Licenciada La voluntad de ti que también te adoro Dios mío